Música Primero que somos el equipo de Michael Capsus, una iniciativa de comercio electrónico a la contar de que nace esta tienda, Tienda Blanc. Queremos dar primero las gracias por invitarnos a los organizadores de la WorldCamp. Yo soy David Borrallo, aquí está mi compañera Verónica Valenzuela y Ricardo Arrietos, los tres, como comenté, formamos Michael Capsus. Nosotros somos tres personas que les hemos ido conociendo un poco a lo largo de la vida y que cada uno con su profesión diferente de los otros teníamos una afición en común que descubrimos con el tiempo, que era la naturaleza y en concreto cuidar Capsus. En nuestras pequeñas locuras arminísticas, de cada vez acotar manos de espacio que teníamos en nuestros balcones de nuestros padres y de nuestros amigos, fuimos viendo que la gente nos pedía consejos sobre que querían una planta, que querían un castigo, que no sabían de que cuidar. Y un poco, ya que todo teníamos en común, que salimos del tema de diseño web, que tendríamos que, ah, entre otros me dedico a la comunicación, ellos se dedican al tema de desarrollo de software, de plataformas web, pues, un poco poniendo en común todo eso y teniendo en cuenta que los teníamos encima de la gente, ¿no? Entonces, queríamos, de alguna forma, crear una tienda online donde, por un lado, siendo objetivo, rentabilizar un poco nuestra pequeña locura de hobby y, por otro lado, pues, poner una tienda online que un poco resolvió las necesidades que muchas veces nos pedían nuestros amigos, que algunos, pues, no sabían cuidar plantas, otros lo que querían era un castigo que fuera alto y otro lo que le interesaba, pues, que eran amigos más riquis como nosotros, pues, le querían un castigo por el nombre de nosotros, ¿no? Entonces, uniendo un poco todas esas alternativas, creamos, pues, esta pequeña tienda que se llamaba Make a Uncastle y, bueno, vamos a explicar por qué creamos esta tienda y cómo fue el llegar hasta Walmart, ¿no? Bueno, nosotros, cuando creamos la... cuando nos pusimos a ver cómo podíamos poner en marcha este proyecto, teníamos una premisa clara, que era que nosotros tenemos claro que hay un castigo para cada tipo de persona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, pues, esa premisa y teniendo en cuenta otros factores, por ejemplo, el proyecto que hiciéramos de tienda online, teníamos que tener de operativo, por razones de tiempo, en menos de un mes. Necesitábamos, además, que tuviera multitud de plugins, que usamos sistemas de FMS, que tuviera muchísimos plugins disponibles, porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar ahora a desarrollar la página. Entonces, como no queríamos perder tiempo, queríamos que el FMS que escogiésemos para comercio electrónico tuviera muchísimos, muchísimos plugins disponibles que nos permitieran avanzar más rápidamente en la página. Que también fuera un FMS que tuviera bastantes temas que fueran traducibles, ya que nosotros, aunque vendemos, por ejemplo, cactus dentro de España, un grueso bastante grande de nuestras ventas se hace en el extranjero, ¿no? Y entonces, esa es la necesidad que queríamos un FMS que tuviera un tema traducido. Teníamos también otro requisito bastante importante, y es que teníamos que tener una inversión casi cero. La inversión, en este caso, que hicimos fue la de nuestro tiempo de trabajo. ¿Ya? ¿Precisión? Sí, me acabo de hacer dos días. Vale. Bueno, entonces, como nosotros ya no hemos visto... Tenemos que tener una inversión cero en la construcción, una inversión que fuera... Ah, perdón. Tira. Ahí. Vale. Tenemos que tener una inversión cero, o sea, tenemos que ahorrar costes todo lo posible, pero no queremos gastar dinero en estos registros, más allá de nuestro propio tiempo. Y queríamos también que, a la hora de que tuviéramos algún tipo de problema, que hubiera una gran comunidad de desarrolladores disponible. Gracias. 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 a un sitio web, en internet, que es www.cap 2030.com. Estuvimos modificando un tema que encontramos y queríamos que rápidamente hubiese como la sección de Patriterисky y le pusimos un slide en parte central de la página. página. Estuvimos ahondando también viendo muchas cosas sobre tiendas online y una cosa bastante importante que al principio no teníamos en consideración era el tema de poner el teléfono. Nosotros, pues quizá lo mejor porque estábamos acostumbrados a vernos todos mucho por internet, no caíamos en que todavía hay mucho público que prefiere llamarnos por teléfono. Y a través de Twitter mucha gente cuando nos hacía un pedido nos decía que no veía el teléfono. Entonces el tema de tiendas online pues al final terminó siendo bastante importante poner el teléfono casi del mismo tamaño que el logo. Y después, como nuestra intención era que las personas pudieran configurar un poco su compra, pusimos unos botones que son esos que vi de por cuidado, por familia, por tamaño, que son donde, o los packs que también tienen definidos, por donde la gente entra a comprar las plantas. Nosotros lo que nos queríamos diferenciar a la hora de hacer la página es que queríamos una diferenciación del proceso de compra. Esta diferenciación venía dada por lo que os he comentado antes de un poco con el estudio que habíamos hecho con nuestros amigos y más allegados. Queríamos poner que los captions, o sea, no queríamos poner como el conjunto de las tiendas online de plantas, que es bastante habitual, que tienen un gran listado de plantas y se muestran las páginas de floristería. Hay muchísimos ramos de flores, muchísimas plantas, pero parece que no están ordenadas salvo por criterios de flor cortada, o plantas verdes, o plantas de interior. Nosotros queríamos que la gente escogiera antes de llegar al listado de las plantas que hicieron la selección breve. Nosotros pusimos unas páginas estáticas y entonces le damos al visitante la opción que puede elegir la planta por dificultad de cuidado, por familia, por tamaño. Aquí, por ejemplo, veis las diferentes categorías que se muestran, entonces, dependiendo de si es posible por tamaño, por familia o por cuidado, pues aparecen ahí diferentes castos. Entonces, no te sale el listado completo de castos ordenados siempre de alguna forma, sino que viene ordenado por tu, digamos, por tu destreza o por como los quieres. Una vez que ya estás dentro de ese listado, ya sí puedes entrar a comprar tu casto y a personalizarla, que más adelante lo explicará Verónica. Y bueno, y ahora nosotros para desarrollar lo que es la tienda en sí, nosotros contamos con el servicio de WooCommerce, que va a explicar ahora mi compañero. Hola. Bueno, dentro de todos los plugins que había para seleccionar una tienda online en Wordpress, en Chimbo hacemos un testeo a través de WooCommerce, en Photoshop, en KC6, en WooCommerce, etcétera, todos los plugins que había y decidimos por WooCommerce. La razón era que lo que buscábamos era la total personalización del producto y WooCommerce tenía una característica que quizás los otros plugins se han quedado un tanto atrás, ¿no? Y es el tema de cómo tratan la estrategia del producto variable. Vale, bueno, esta es la página del producto. Una vez que entramos dentro de, hemos seleccionado, pues, tenemos cuidado, nos tenemos un custom, qué tipo de cuidado, fácil, difícil, y llegamos a la página del producto, ¿no? Una vez que el visitante está aquí, lo que queremos, evidentemente, pues, es que lo compre, ¿no? No queremos que salga de aquí y que no vuelva a la milla emocional. Entonces, necesitamos que toda la configuración interna del propio producto se hiciera dentro de la página, para evitar, bueno, todo el tema de la estrategia del cómic, mayor número de clics que al final se convierte en un menor ratio de conversión. Entonces, utilizamos los productos variables. Básicamente, el producto variable se diferencia de lo que es el producto simple de que permite incluir algunas variaciones. Normalmente, es utilizado por tiendas, por ejemplo, de camisetas, ¿no? Para definir la talla, ¿vale? He conseguido mi modelo de camiseta, me gusta y ahora elijo la talla, talla S, talla M, talla, tal. O, por ejemplo, una zapatería, una tienda grande de zapatos, para definir el número de tres, ¿no? Bueno, en 34, etc. Entonces, vimos que WooCommerce tenía bien desarrollado este punto y permitía, además de configurar todos estos apartados, digamos, tratar de personalizarlo de la manera que quisiéramos, ¿no? Pero ya vimos atributos. Entonces, hicimos hasta tres niveles de atributos, ¿no? Que serían, paso uno, forma de la mezcla, ahora vemos la cantidad de modelos que teníamos, paso dos, el color de esa maceta, y el último paso, si o no, tenía incluido el soporte y tal, ¿vale? Que es una, nosotros mandamos aún en el castro, en la tierra exactamente para cada tipo de cartón. Entonces, un sistema muy simple que podíamos controlar, que necesitábamos realmente programar, que estaba ahí, y bueno, al final, muy poca gente lo utiliza, y es dar una vuelta de tuerca, lo que está muy sencillo, tal. Además, una cosa bastante positiva que tenía WooCommerce es que permitía incluir para cada tipo de variación, para cada tipo de combinación, una imagen, ¿vale? De modo de que el propio visitante, sin salir de la página del producto, iba eligiendo la opción, y cuando tenía el día de la producción, cambia de imagen, de su propia personalización, y ya aparece directamente el precio de ese tanto. Entonces, bueno, ahora mismo, que solamente se cambia en este último castro realmente, por todas las combinaciones, creo que vamos por la... tenemos mil productos, ¿no? cada uno de los tipos de combinaciones. Como automáticamente, a todas estas variaciones, la queda directamente WooCommerce, pues no necesitábamos programar mil páginas estáticas HTML para cada tipo de herramientas que queríamos, ¿no? Realmente vamos con la esencia. Dentro de WooCommerce, bueno, para que no lo conozcáis, este es un poco el backend del plugin, y vamos a aplicar brevemente, lo entendemos que es un descubrimiento muy pequeño, muy sencillo, para alguien que quiera mostrar esto y nos gustaría compartirlo, ¿no? Cómo, 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 cómo hacerlo. Dentro de la página del producto, ¿vale? Esto es un Aloe Juvenal, en Capture, ¿no? Pues a la página, en parte general, le elegimos producto variable o producto simple. Entonces, una vez que el producto variable, se nos abren las funciones de ventana, que es atributos y variaciones, ¿vale? Dentro de variaciones, ahí vamos incluyendo cada una de las variaciones, ¿vale? Es un poco trabajo, un poco labioso, pero una vez que creas un producto, puedes ir duplicándolo, ¿vale? Y añadimos el precio para cada uno de los pesos y el cada uno de los nacionales, ¿no? Que ahora comentar a mis compañeras de seguridad. Vemos, entonces, que cada IDE va cambiando las mismas, 383, 385, por lo tanto, cada una corresponde a un solo producto, que nosotros solamente no hemos tenido que quedar de cero, sino que es una variación interna que ha creado el propio programa. ¿Vale? Esta es la función de los atributos, ¿vale? Que sería un poco, bueno, porque los atributos que son, al final, las etiquetas de los propios post, que hemos traducido al plugin de WooCommerce. Y ahí, pues, una vez dentro, hemos creado, por ejemplo, el paso 2, el color, elegimos todos los tipos de atributos que puede seleccionarse dentro de cada una. Entonces, aquí tenemos tres atributos, podíamos crear más, pero cada nivel de nuevos atributos, bueno, pues, elevaba al cuadrado nuevamente para seguir el camino. Y, bueno, pues, eso es un poco la razón por qué elegimos WooCommerce. Y ahora mi compañera Verónica, que es la que se encarga un poco de la parte que ve el usuario, pues, va a comentar cómo nos menciona todo el tema de las imágenes y para la corrección del quilo. Bueno, como han explicado mis compañeros, la parte técnica es muy importante y, al fin y al cabo, estamos vendiendo un producto y queremos vender un producto que se viene. Es un producto que nosotros no tenemos tienda física, solo se puede ver a través de lo que nosotros mostramos en la página. Entonces, a través de los atributos que ha contado publicar, nosotros podemos ir eligiendo entre variables, el tipo de cartón que ya lo tiene escogido, la forma de la manceta y el color. Entonces, lo que nosotros creíamos es que la imagen se mostrará, consecuentemente, sin que se tuviera que recartar la página. En este caso, hemos elegido un macetero, pero si cambiamos las opciones y elegimos otro, realmente la imagen que se muestra parece que no lo ha cambiado, simplemente ha cambiado la parte de abajo que es el macetero. Entonces, por esto lo que conseguimos es que el cliente o el usuario vea directamente, consiga ver qué es lo que va a tener en su casa. No va a ser una presentación ni un concepto hecho, simplemente la imagen es verdadera. Entonces, lo que nosotros tenemos es que a partir de la primera lección del castro, que hemos elegido por cuidado, por tamaño o por familia, podemos ver una visualización entera de los tipos de macetas que hay, cómo quedaría esa maceta en el castro para poder elegir la que es más adecuada para el tipo de castro, porque no puede faltar el castro, pero tenemos que pensar con la maceta que mejor le quede. Todo esto nos lo permite este módulo de WordPress, y esta es una de las cosas principales por lo que lo hemos elegido, porque vendíamos un producto que no se ha quedado físicamente, y con esto podíamos conseguir la visualización total de lo que íbamos a tener en nuestra casa. Y claro, lo que tenía diciendo, el tema de la gente online es muy importante la imagen, nosotros estamos produccionando, siempre a través de los maceteros y de... Y ahora, como compañero de vista, déjeme explicar algo como nosotros los dos. Bueno, y aparte de todo el tema de la página web, que obviamente es muy importante y ya lo quita por su tiempo, nosotros estuvimos viendo que hay una forma, que esto es sobre todo a modo de consejo, que es que estuvimos viendo cómo hacer que, crear un poco de comunidad de usuarios alrededor de nuestra pequeña tienda, ¿no? Aquí en Sevilla, pues bueno, tiramos bastante de nuestros conocidos, nuestra red de contactos, y empezamos a hacer como pequeñas reuniones en nuestras casas, y donde venían, que al principio eran como reuniones de amigos, pues hablábamos del tema de las plantas, de lo que les gustaba cada uno y tal, y entonces teníamos la posibilidad de convertir eso en un curso. Teníamos bastantes pedidos de aquí de Sevilla, porque la red de contactos se va ampliando y teníamos amigos de amigos de amigos, y entonces, una forma de unir a esas personas, que aunque ya hemos comentado en Twitter, en nuestra página de Facebook, pero no había una interacción real entre ellas. Entonces, creamos estos pequeños talleres, que son muy cortitos, de dos horas, y donde enseñamos a la gente que ha comprado ya un cálculo, que bueno, que va a comprarlo, a cómo se cuida. La verdad que estos talleres nos han un poco desbordado el éxito que han tenido, normalmente siempre dejamos para 10 personas y se nos apuntan 26 o 30, y nos ha venido muy bien como refuerzo de la página web. Porque, bueno, ya sabéis, a través del tema de la infusión de redes sociales, esto ayuda muchísimo, porque la gente se hace fotos dentro del taller, las cosas del futuro, y la página consigue visitar más rápidamente, ¿no? También este tipo de acciones nos ha venido bien, porque ha sido un importante flujo de usuarios que se nos ha reforzado y con los que lo contábamos. Y ya, para ir terminando, pues bueno, nosotros pues nuestra tienda online, pues la defendimos a través, sobre todo, sobre Twitter. Utilizamos bastante el tema de los hashtags, de las palabras claves, detectamos muchas conversaciones sobre gente que quieren comprar plantas y atraemos bastante público hacia la página. Y otra red social que también nos está dando bastante buen resultado es Pinterest, ¿no? Que, sobre todo, nos ha traído mucho público a los demás. Entonces, Pinterest, lo importante es que, como tenemos, como tú, cuando creas el Pinterest, es decir, cuando subes la imagen, entonces, en este caso, nuestro Pinterest es prácticamente el catálogo de toda la tienda online, ¿no? Entonces, cuando hemos subido cada imagen o cada combinación, desde Pinterest le damos el vínculo directo a la página del caption en concreto, ¿no? Y eso, obviamente, pues también son conversiones a ventas posibles que se pueden hacer, que se quedan dentro de la página web y que, muchas veces, a lo mejor la persona no compra ese caption, sino que, bueno, va a otro caption posterior. Y, nada, espero que os haya servido y en nombre de todos mis compañeros, pues, les dar una gracia a todos los que nos escriben. Gracias. 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 Gracias.